La reforma judicial es el paso número uno. El paso número dos yo diría que es sacarse el FMI de encima nuevamente. Y el paso número uno es la reforma judicial en todos los países de América Latina. Por esto que te decía antes, porque los argumentos con los cuales se generó y consolidó el Poder Judicial ya están desactualizados. Es decir, el Poder Judicial, como fue pensado hace dos siglos, no sirve hoy en día. Hoy necesitamos pensar un Poder Judicial para los problemas que tenemos hoy. Hoy el Poder Judicial no da respuesta a los problemas de injusticia que vivimos, a la pobreza masiva. Y es un problema de la justicia, aunque la justicia le dé la espalda. Argentina, así como necesita una reforma del Poder Judicial, necesita algún tipo de regulación de los discursos que promueven el odio. Eso está claro. El odio se cobra vidas. No es un juego. El discurso antifeminista de mi ley tiene consecuencias. No es una broma. Hay una mujer muerta cada día en la Argentina por violencia de género. Con lo cual, no es que es un discurso gracioso para que lo voten los adolescentes. Esto tiene consecuencias. Y hay que explicárselo a la juventud. Evidentemente, digamos, todos los discursos que promueven la violencia tienen que estar regulados. No se puede cometer un delito amparándose en un derecho. No se puede promover el odio desde los medios masivos de comunicación. Evidentemente, algo está mal. Cuando se hablaba de la ley de negacionismo, que me parece un proyecto importante de la agrupación Hijos, en Alemania hay una legislación contraria al negacionismo. Yo creo que a Argentina le vendría bien. Para no volver a caer en discusiones que tendrían que estar superadas para avanzar hacia nuevas discusiones. Los medios tienen que ser más serios. Hoy son muy poco serios. En cualquier escenario. El debate político es muy chato. Da casi vergüenza. No da ni para debatir. O ir a un medio es todo un show. Por eso aparece en Showman. Milley es un showman. No es una discusión seria. No es culpa de Milley. Milley es un resultado. Él no tiene la culpa. Usarlo de chivo expiatorio a Milley tampoco sirve. Mal que mal tiene sus argumentos. Que a mí no me gustan. Pero con Milley, por ejemplo, a él le gusta Friedman. Bueno, Friedman ataca al cristianismo y ataca a Hegel. Porque justamente son dos visiones igualitaristas. Por vías distintas. El cristianismo defiende la idea de igualdad de la ley. Igualdad de las almas, en realidad. Y a Friedman eso no le gusta. Porque le parece que... Bueno, en realidad no le gusta a muchos conservadores que eran contrarios a la Revolución Francesa. Y a Friedman tampoco le gusta. Por eso es neoliberal. Porque el liberalismo sí era igualitario. El liberalismo político originario. Pero el neoliberalismo no es igualitario. Entonces, ya si Milley lo nombra Alberti, lo nombra Friedman, podemos debatir. Y habrá que intentar. Yo lo que no creo es que no haya que debatir con esta gente. Creo que es un error gravísimo que tal vez cometimos nosotros. Yo no sé. Porque el peronismo tal vez es correrle el cuerpo a algunos debates. Error. Creo que hay que formarse e ir a dar los debates y ganar el debate, como se pueda. A mí me parece que por lo menos cita argumentos. Cosa que Bullrich no hace, ¿no? Entonces, Milley te cita a Alberti, podés hablar de Alberti. Friedman lo mismo. Él defiende a Friedman, Hayek, Hirschman. Bueno, entonces uno, si entiende a qué autor está citando, cuál es la base filosófica del neoliberalismo, por qué cuestiona el cristianismo, por qué cuestiona Hegel, el idealismo alemán, Hegel era un autor estatalista. Defendía el Estado. Para él el Estado era la cristalización del bien común, que era algo mejor que la mezquindadía de cada individuo, que vendía a defender el neoliberalismo individualista de Milley y de Friedman. Bueno, que lo explique él. Pero sí, bueno, obviamente los periodistas no tienen la minoría de nada y no lo interpelan ni le repreguntan nada. ¿Se le puede preguntar, para que los pibes sepan, bueno, a ver, como hoy saben quién es Milley, que aprendan quién demonio fue Hegel? ¿Qué pensaba Hegel? ¿O qué pensaba Alberti de las garantías? ¿O qué pensaba Alberti de la poesía? ¿Qué sé yo? Me parece que es importante. ¿Es un avance si hubiera hecho? Por lo menos en América Latina. No, yo creo que es un fenómeno mediático. Es como un show gracioso en la televisión, pero que no se sostiene porque hoy todo es muy rápido. Hay un autor que se llama Cocele que habla de la aceleración histórica. Está llegando a la política. Ya no aguantamos ni el plazo constitucional. Queremos todo ya. Por eso el cuestionamiento del garantismo, porque la democracia tiene procedimientos que son lentos. Y como la gente quiere todo ya, hoy la política hace todo ya. Entonces no respeta el debido proceso, no respeta la constitución, no respetamos el derecho ya en este afán de hacer todo inmediatamente. Por eso el avance de la prisión preventiva, que es una pena anticipada, en vez de esperar que la persona vaya a presa eventualmente después de un proceso con garantías. Pero como no hay tiempo, porque la agenda la marcan los medios, el juez tiene que poner preso a alguien violando el debido proceso, violando la prisión preventiva, porque se lo piden los medios, porque se lo pide el derecho. Pero con esa misma lógica, los pueblos evalúan a los dirigentes. Entonces cualquier dirigente que llegue y no da respuestas inmediatas, evidentemente pasa de la gloria al desastre en una semana, y yo creo que esa puede ser la consecuencia. A ver, la paradoja es que los gobiernos parlamentarios, como tienen los europeos, pueden convivir mejor con esa crisis de popularidad de los dirigentes, porque enseguida lo reemplazan. El sistema presidencialista como el nuestro, es más problemática esa diferencia tan atroz de popularidad, porque se generan crisis sociales como le pasó a De la Rúa. Malamud comparaba ayer a Castillo con Milley, porque Castillo no tenía estructura. Entonces Milley sería un Castillo de derecha, pero también no tiene estructura. Entonces uno podría pensar que si llega en la ecuación política actual, sin ninguna estructura partidaria fuerte, le puede pasar lo mismo que a Castillo. Si lo destituyen de manera ilegal, yo lo defendería a Milley, porque hay que defenderlo el debido proceso. Después si el pibe toma medidas que me parece un desastre, uno lo dirá políticamente, pero es lo que decíamos al comienzo, hay procesos que importan. El debido proceso importa en una democracia. Norberto Bobbio, que fundó la carrera de ciencia política en la Argentina con el regreso a la democracia, decía que el procedimiento es el corazón de la democracia. Yo siempre pensé que esta frase era de modé o tenía gusto a poco, hasta que me tocó ser abogado de Castillo y aprendí por adentro a darme cuenta todo el daño que podés hacer violando el procedimiento. Lo vemos con los procesamientos a Cristina, la persecución a López Obrador, a Evo Morales, a Correa, que está exiliado en Bélgica, los intentos contra Petro en Colombia. Vos podés hacer mucho daño violando el debido proceso sin tocar el derecho de fondo. Entonces, de última y después dirán, no, bueno, está sobreseído, pero lo volviste loco durante 10 años manipulando el proceso. Por eso es tan importante el garantismo y las garantías del debido proceso. Julio Mayer era especialista en proceso penal y discutía con Zaffaroni en Página 12 y en sus últimos años le decía a Zaffaroni, yo ya no creo en el derecho, voy a prender fuego mi título, esto no sirve para nada, porque veía lo que están haciendo los jueces manipulando el derecho. Pero lo importante es mostrarle a la ciudadanía que la politización y manipulación de la justicia viene justamente de los sectores conservadores, no de los progresistas. Rafeca, Zaffaroni no están manipulando el derecho, lo están haciendo valer, aunque los medios mientan y digan lo contrario. Los que están manipulando el derecho son los bonadíos que están dando vueltas por ahí, que procesan sin pruebas, que mantienen imputado a alguien contrariamente a lo que indica el derecho, los jueces que mandan pibes presos sin condena, que no tienen abogados, que están asignados en una cárcel y nadie se entera. Eso es violar la constitución de Alberti. También habría que decirle a Milley, ¿no? De hecho, fíjate la paradoja, que el neoliberalismo es punitivista. Esto es una gran contradicción. Si fueran tan liberales, ¿por qué quieren un Estado presente castigando a la gente? Seamos liberales en serio. Friedman defendía la idea de mercado negro. Por ejemplo, a mí me interesaría saber cuál sería la política de seguridad para Rosario de Milley. Libre mercado, ¿cuál sería? Liberalismo, ¿cuál es? O represión, pero la represión se parece más al discurso hegeliano que al de Friedman. La represión ya es estatalista. Entonces, ¿en qué quedamos? Seguridad privada, seguridad pública, ¿tiene que haber policía, no tiene que haber policía, tiene que haber ejército, no tiene que haber ejército? ¿Qué piensa el neoliberalismo? ¿Vendemos órganos, no vendemos órganos? Obviamente, él no va a llevar todos los argumentos a fondo y está bien, no tiene por qué hacerlo tampoco, hay que ridiculizar su posición. Por lo menos tiene argumentos. A mí, en ese sentido, prefiero discutir con Milley que con Bullrich. Porque Bullrich dice cualquier pavada. Milley, vos podés coincidir o no, pero está intentando decir algo, equivocadísimo, a mi modo de ver. Pero por lo menos está diciendo algo, eso no es malo, no es malo. Es más de lo que veníamos teniendo en democracia. Cual que él te cite a Friedman es un montón para el debate político argentino. Yo estoy en las antípodas de Friedman, pero leí los libros que escribió, Libertad de Elegir, entiendo a dónde apunta y eso te puede permitir eventualmente discutir con él si él tiene ganas de discutir. De todas maneras, el grueso de sus votantes no leyeron a Friedman y no lo están votando por lo que dicen. En fin, lo votan porque grita y hace un show y eso tiene que ver con la banalización de la vida política. Pero el pibe es más que eso. Eso es lo interesante y lo peligroso a la vez, si crees. No es solo una persona que grita en televisión. Tiene una mirada que yo no comparto, pero tiene una mirada.